La gobernación del departamento del Valle lo que dijo que para prevenir más muertes en infantes desplazará una comisión hasta el sector conocido como el Cañón de las Garrapatas ahí evaluarán la condición alimentaria de cada menor y comenzarán un plan nutricional Lo que nos han dicho son cinco y son niños menores de un año los que tienen la mortalidad entonces quiere decir que tiene que ver con la alimentación de la madre desde que nace en el primer año entonces precisamente eso es lo que vamos a hacer y si hay que darles el apoyo que sea pues estaremos dándose También lo que han dicho las autoridades en el gobierno del Valle es que esto no es nada nuevo debido a que los niños que viven sobre esta zona son desplazados por lo general del departamento del Chocó viven en unas condiciones deplorables y la zona en la que ellos viven es de difícil acceso Antes de finalizar les reitero mis agradecimientos desde Cali Sebastián Bedoya para Primera Hora, Canal 1 Gracias. Gracias.